Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Estados Unidos solicitó oficialmente la detención y extradición del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. Estamos en un momento, en minutos, donde la información es muy fluida y esto en relación al proceso de extradición solicitado por Estados Unidos contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, señalado por narcotráfico. Y menos de tres semanas después de que Hernández dejara el cargo, las fuerzas de seguridad rodearon su casa. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se encuentra en custodia policial en Televisigal. Reafirmo que es falso que he recibido o aceptado dinero de estos delincuentes. Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño que durante 12 años fue el hombre más poderoso de Honduras. Es capturado por las autoridades luego de ser solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, desde 2004, Hernández se valió de su investidura para traficar y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, exportando hasta 500 mil kilogramos de estupefacientes. El comunicado del Departamento de Justicia, en el que se vincula directamente al presidente Juan Orlando Hernández con esta organización criminal. La Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una solicitud de extradición desde el pasado 27 de enero de 2022, apenas dos horas después de que Hernández dejara el poder, y fue hecha pública hasta el 14 de febrero. En ella le acusan por conspirar para fabricar, importar y distribuir narcóticos por vías aéreas y marítimas, usar armas de fuego o incitar su uso, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos para apoyar el tráfico de narcóticos. Conspirar para usar o portar armas de fuego, como ametralladoras y dispositivos destructivos para apoyar el tráfico de narcóticos. En los argumentos de apertura en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York en contra del político hondureño Juan Antonio Hernández, que es mejor conocido como Tony Hernández, los fiscales afirmaron que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán le entregó un millón de dólares al acusado para la campaña presidencial de su hermano, el hoy presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Un juez de extradición nombrado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó la captura de Hernández, quien fue detenido en su casa y sacado esposado de manos y pies, para ser llevado a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, donde guarda prisión preventiva. En la hora extraditable, según la Fiscalía estadounidense, utilizó su investidura e influencias para negociar con narcotraficantes y dar protección a los cargamentos de droga. Recibió enormes cantidades de dinero para financiar sus campañas políticas, convirtiendo a Honduras en un narcoestado. Y de acuerdo con declaraciones realizadas en la Corte, en una ocasión recibió un millón de dólares del mismísimo Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y uno de los hombres más buscados en ese entonces por el gobierno de Estados Unidos. Otro escándalo, se acude a Honduras, Juan Antonio Hernández, ex congresista y hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fue acusado este martes por la Corte Federal de Estados Unidos de narcotráfico y otros cargos. Desde el año 2016 comenzaron a resonar los vínculos de Hernández y su familia con el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora oficialmente se confirmaron. La caída de Juan Orlando comenzó con la captura de su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, por parte de agentes de la DEA en el Aeropuerto Internacional de Miami en noviembre de 2018. La Fiscalía de Estados Unidos afirmó que Tony conspiró con su hermano, el entonces presidente de Honduras, provocó brutales actos de violencia y canalizó dinero de la droga para campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección a los narcotraficantes. Tony fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Otra bomba fue la que recibió hoy el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, después de que Alex Ardón dijera que en el año 2013 se reunió con Hernández cuando él era todavía candidato a la presidencia de Honduras y Hernández le pidió 1.6 millones de dólares para financiar su campaña. Ese dinero también se utilizó para extorsionar alcaldes para que votaran por Hernández. Durante los juicios de Tony Hernández y Giovanni Fuentes Ramírez, varios narcotraficantes como Alexander Ardón y Devis Lionel Rivera Maradiaga, entre otros testigos, declararon que Juan Orlando Hernández era la cabeza de una enorme estructura de crimen organizado que incluía a varios miembros del gobierno de Honduras e implicaba a los más altos cargos del Partido Nacional que estuvo en el poder en los últimos 12 años. Este es solo el comienzo del fin para Juan Orlando Hernández y la cúpula que convirtió a Honduras en un sombrío narcoestado, plagado de violencia e impunidad, causando, entre otras cosas, un enorme éxodo de hondureños en búsqueda de un mejor futuro. Mi nombre es Kimberly Ramos y esto es Noti Bomba.